de la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de El programa Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Un espacio brindado por la Universidad Nacional para que juntos recorramos todas y cada una de aquellas memorias que han marcado las competencias mundiales de fútbol desde el año 1930 en Uruguay hasta el día de hoy y el mundial que se viene en Rusia 2018. Escuchábamos de fondo el tango llamado Homenaje a los Campeones Mundiales de 1930, un tango de la orquesta de Edgardo Donato, cantado por Luis Díaz en homenaje a esos 11 jugadores campeones uruguayos de 1930. Nuestro tema principal, el fútbol, esa religión que como dijera el escritor uruguayo Eduardo Galeano, no tiene ateos. Orientan este programa Mauricio Montoya, quien les habla, profesor universitario y gran amante del balompié, el profesor Gonzalo Medina, reconocido periodista y autor del libro Sueños a la Redonda o el fútbol en la literatura y las artes, y el profesor Wilmer Zuleta, autor del libro 31 de mayo de 1989, La hazaña de Nacional en la Copa Libertadores. Profesor Gonzalo, muy buenas tardes. Bueno, Mauricio, muy buenas tardes, y de igual manera a todos nuestros oyentes en UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Esta serie que comenzamos hoy, en torno a los mundiales de fútbol, comenzando desde 1930, no pretende dedicarse a registros estadísticos, a datos, a goleadores, etc., sino que más que todo se propone como otra mirada de ese fenómeno mundial, ecuménico, como es el mundial de fútbol. Pero pretendemos, digo, dar cuenta de aspectos, por ejemplo, geopolíticos, y en este caso específico, qué era Uruguay en 1930, qué era Colombia, el país en el que precisamente realizamos esta serie, qué era el mundo, y sobre todo Europa, que no hacía muchos años se estaba saliendo de su primera guerra mundial, pero sin darse cuenta se estaba también acercando a la segunda parte, a esa segunda trágica y dramática fase de esa confrontación mundial. Esos aspectos, además también de registros literarios, por lo menos de fragmentos de textos, de escritores de distintos países del mundo, en este caso, obviamente, vamos a darles énfasis a los escritores uruguayos que, al fin y al cabo, digamos que de una u otra manera o vivieron o, a posteriori, registraron ese acontecimiento de ese mundial, el primer mundial de 1930 en su país y, concretamente, en Montevideo. Esa es, pues, un poco como la esencia, la razón de ser de esta serie radial en torno a los mundiales de fútbol. Muy bien, profe, así como usted lo decía, hoy en nuestro primer programa hablaremos sobre el Mundial de Uruguay de 1930, esa primera cita orbital del balompié mundial, que tiene como particularidad el hecho de preguntarnos por qué fue elegido el país del sur del continente latinoamericano, los uruguayos, los charrúas. ¿Cuál fue la razón para que las autoridades futbolísticas, en ese momento, ya consolidada la FIFA, un poco desde los años 20, por qué decidieron elegir a Uruguay para este primer campeonato mundial? Bueno, hay un elemento, Mauricio, que, oyentes, me parece muy importante y necesario destacar para responder su pregunta. Ante todo, señalemos que Uruguay, a pesar de ser el país más pequeño de Sudamérica, tiene, de todas maneras, como una tradición, unos ciertos rasgos, yo diría, de modernidad, de una cierta formación de cultura política, moderna, ciudadana, que, entre otras cosas, es lo que también hoy en día, digamos que de alguna manera refuerza esos aspectos de progreso característicos de este país. En la década de los 20, Uruguay tuvo dos logros mundiales muy importantes, y fue que ganó los títulos o las medallas olímpicas en fútbol en 1924 y en 1928. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam y de París. En consecuencia, pues, cuando la FIFA empieza a pensar en un evento mundial en torno al fútbol, pues, sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, decide otorgarle a Uruguay la sede de ese primer torneo de 1930. Entonces, digamos que en apariencia hay un poco de extrañeza, porque no fue un país europeo, pero realmente la FIFA, me parece que en un acto de sensatez, le concedió a Uruguay ese merecido reconocimiento de ser la sede del primer torneo orbital. Claro, profe, incluso como usted dice, resulta curioso que no haya sido Inglaterra el elegido, aquellos que siempre fueron reconocidos por ser, tal vez, los pioneros de un deporte como el fútbol. Pero también hay un dato curioso en toda esta historia, y es que para 1930 Uruguay estaba celebrando el centenario de su constitución, tal vez su primera constitución en la época del siglo XIX, cuando se firmó en 1830, una constitución que lo convertía ya en una república democrática y no en vano. Entonces, por eso, tiempo después, el mismo estadio que hoy conocemos como el centenario, ese mítico centenario, va a llevar su nombre en honor a esa constitución. Pero también, profe, hablemos un poco de algo que es interesante, y es los países participantes en esa primera cita orbital. Hay algo muy particular, y es que en esa cita orbital no había una eliminatoria previa, como hoy acostumbramos a ver, no se jugó ni eliminatoria europea. Curiosamente, fue por invitación. ¿Qué curiosidades podemos encontrar ahí? Incluso solamente vienen cuatro equipos europeos, y el resto, para ajustar un total de 13 equipos. Solamente el resto son latinoamericanos y centroamericanos, incluido también Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese ejercicio de invitación? Y tal vez, ¿por qué la reticencia de algunos países europeos a no venir a ese primer mundial? Pero antes de que nos responda, profe, vamos a escuchar un poco más ese tango con el que iniciamos nuestro programa, el homenaje a los campeones mundiales. Tenemos Castro o Anselmo En el centro de adelante De un lado, golea Escarone Y por el otro iré arte Este fin se tomaría Con su fuego no igualado Pues un poco especulando al respecto, Mauricio, yo diría que pudo suceder de un lado Que Europa, como lo decíamos al inicio del programa, estaba saliendo de esa primera guerra mundial De 1914 a 1918, o sea, 12 años para decirlo exactamente Que en cuanto a la magnitud de ese acontecimiento bélico Pues no son mayor cosa, no es mayor tiempo Por un lado eso, pero por el otro lado Y al mismo tiempo, en Europa se estaba empezando de alguna manera A ambientar esa nueva etapa, esa segunda fase De la llamada, con toda justicia, segunda guerra mundial Es decir, Alemania particularmente Empezó a liderar y a promover Una visión del mundo A través de Hitler y todos sus colaboradores Y demás, desde distintas áreas del conocimiento Hay que decirlo Y se fue ambientando, digo, un momento, digamos, lo crítico Ya que desembocó, como lo sabemos Ya cuando Hitler asume ya el liderazgo de Alemania Y estamos hablando de mediados de los años 30 Es decir, de los 34, 35, 36 Cuando ya Hitler aparece de manera abierta En la escena pública Y con una propuesta política, cultural Pues que francamente, pues digamos que Todas las consecuencias que se derivaron de ello Pues precisamente permite entender La magnitud y la trascendencia Que tenía esa propuesta hitleriana De concebir una nueva raza Y de despreciar a todas las demás Entonces, creo que esos factores De alguna manera pudieron incidir Además de ello, yo agregaría también el hecho De que tal vez desde Europa No se miraba con, llamémoslo así Con mucha simpatía Que un país suramericano Y un país pequeño Sin mucha presencia mundial Pues recibiera ese honor De inaugurar ese evento orbital Del Mundial de Fútbol Además, profe, yo creo que Está también el tema del crack financiero de 1929 Ese crack financiero que afectó No solamente a los Estados Unidos Sino que también fue un golpe Para la economía europea Hizo que tal vez muchos seleccionados Decidieran no venir Incluso muchas de las anécdotas Que pueden leerse Están también relacionadas Con que países como Selecciones como la italiana Dijeron que era un viaje desgastante Pasar el Atlántico en un barco Las anécdotas hablan de dos semanas Largas en una travesía Incluso en un barco Donde los jugadores No pudieran ni siquiera entrenar ¿Cierto? Es bastante particular ese tipo de cosas Eso hizo que apenas Entre los europeos Que asistieron a esta cita orbital Estuvieran Bélgica, Francia, Rumania Y Yugoslavia Y otros, como decíamos ahora La mayoría de ellos latinoamericanos Con anécdotas curiosas Como que los estadounidenses Tenían en su mayoría Eran jugadores de origen escocés Pero que ya vivían En los Estados Unidos Incluso también Anécdotas Donde la misma selección de Rumania Fue elegida Por el rey rumano Con un permiso Que se solicitó A una compañía inglesa Que trabajaba en Rumania Para que sus obreros Pudieran llegar A jugar Este mundial de Uruguay Profe, trasladémonos un poco Al asunto También como decíamos ahora Colombiano Bueno, ¿qué estaba pasando Por esas épocas Que estamos hablando De los orígenes Del mundial de fútbol De 1930 ¿Qué estaba pasando en Colombia? No solamente en términos políticos Sino también en términos Futbolísticos De bueno En los años 30 ¿Qué era de Colombia? ¿Qué pasaba en Colombia? Importante entonces Señalar como Al inicio de la década A los 30 Colombia Digamos que termina De cruzar Por así decirlo O de sufrir O de vivir Todo ese episodio Esa coyuntura De la hegemonía conservadora Recordemos Que en 1886 Se instaura Una constitución Netamente conservadora Profundamente Conservadora Premoderna Muy marcada También Por lo confesional Desde el punto de vista Religioso Una constitución Que rigió Hasta 1991 Eso por un lado Pero al mismo tiempo En la década De los 30 Se abre como otro panorama Para Colombia Desde el punto de vista Político Como fue Ya el inicio De una serie De gobiernos Ya más liberales Que tratan Digamos Lo de pensar El país Y de construir Un país Desde otra lógica Desde otra filosofía Entonces cuando aparece El gobierno De Enrique Ola Herrera Posteriormente Llega Alfonso López Fumarejo Con su famosa Revolución en marcha La ley de tierras Tratando precisamente Y vemos Como Son problemas Que aún siguen Sin resolver Después de Prácticamente Varios siglos El problema De la tierra El problema De la participación Política Luego llega Un gobierno Liberal También Pero un poco Más moderado El de Eduardo Santos Y posteriormente Vuelve López Fumarejo En 1942 Pero ocurre El famoso Golpe de estado El famoso Golpe de pasto De 1945 Cuando López Fumarejo Es detenido Entonces Son Por decirlo De manera muy sucinta Son Algunos elementos Algunas referencias Que podemos señalar De lo que era Colombia En materia Política En esa década De los 30 Ahora En materia deportiva Pues es importante Señalar Como en el país Se fue abriendo Paso Por así decirlo Como una corriente Migratoria De extranjeros Que además De llegar A tratar De ser Empresa De promover Industrias Etcétera También llegan Con el ánimo De promover Distintos deportes Medellín Por ejemplo Fue una ciudad Que de alguna manera Jugó un liderazgo En ese sentido No solamente En lo industrial Sino también En lo deportivo Entonces aquí Llegaron alemanes Llegaron ingleses Que a su manera Fueron promoviendo Distintos deportes Entre ellos El fútbol Y un dato Muy puntual Muy particular Por así decirlo Es que Ya en En los años Treinta Por ejemplo Un equipo Como el Deportivo Independiente Medellín Ya tenía Diecisiete años De existencia Obviamente Jugando a un nivel Todavía aficionado Pero Es un hecho Que de alguna manera Empieza como a vislumbrar Lo que Posteriormente Ya se Oficializó En 1948 Cuando Comienza El torneo Ya de fútbol Profesional En el mismo año Vale la pena Plantear Esa paradoja Esa ironía Del año En el cual Fue asesinado El cabrillo liberal Jorge Eliezer Yo quisiera sumar Dos cositas Hay profe Que son bastante También particulares La primera Es que Dos años antes De este primer Campeonato mundial En Colombia Se presentaba El asunto De la masacre De las bananeras En 1928 Que sería Un hito Coyuntural Y como usted También muy bien Lo decía Existe en la historia Del deporte Al menos Del fútbol Colombiano Esa idea Como amateur El deporte Entró por Barranquilla Por los puertos Los ingleses Una gran cantidad Y variedad De equipos Como el deportivo Barranquilla Incluso Algunos datos Sobre algunos ingleses Que por aquellas épocas Vivían en pasto Que también enseñaron Al menos a jugar Y a tocar la pelota Esa es otra hipótesis De que el deporte No entró Por Barranquilla Y no que entró Por paz Exacto Y eso muestra Un poco también Como ese matiz Vario Pinto De lo amateur Del fútbol Y quiero Anexar un platico A lo que A esa referencia Que usted muy bien hace Ya en el 48 Pues aparece Como digamos El fútbol profesional Con una particularidad Y es que El gobierno De Ospina Pérez Tras el asesinato De Jorge Eliezer Gaitán Pues promueve Un decreto En el que No solo Promueve El tema Del deporte El circo Sino que después Apoya Para que ese fútbol Nazca Y algunos pensarán Que es una especie De elemento Para calmar Las masas Para que la gente No siga Un poco alborotada Por lo que ha sido Pues el magnicidio De Jorge Eliezer Gaitán Y no en vano Pues muchos dirán Entonces que ahí está El opio del pueblo Para calmar Esa sed De venganza Que rodeaba Al país Bueno profe Y para redondear Un poco Este asunto Sobre Colombia Tiene usted Un fragmento Del escritor colombiano Luis Tejada Que quisiera usted leer Para darle Fin a este contexto Colombiano Si Importante Destacar A Luis Tejada Uno de los grandes Cronistas Del periodismo De la literatura De Colombia Que en su momento Le hizo también Su homenaje A Uruguay Y dice En la parte final De su crónica Titulada El juego De la pelota Lo siguiente Solo El Uruguay En América Ha podido Hacer Ante el mundo Tema Que también Hicieron historia Durante este campeonato Recuerde usted Que el primer gol Que se hizo En un mundial Lo hizo un francés Curiosamente Lucien Maurent Que era un puntero izquierdo Listo Wilmer Vamos entonces A escuchar ese fragmento De Mario Benedetti Sobre puntero izquierdo Ni tú Ni don Almir Entienden Y entenderán Nunca lo que pasa Claro Para ustedes Es fácil Ver las cosas Desde el alambrado Pero hay que estar Sobre el pastito Allí te olvidas De todo De las instrucciones Del entrenador Y de lo que te paga Algún mafioso Te viene una cosa De adentro Y tienes que llevarla redonda Lo ves venir Al halva Con su carita De rompehuesos Y sin embargo No puedes dejársela Tienes que pasarlo Tienes que pasarlo Siempre Como si estuvieran Dirigiendo Por control remoto Si te digo Que yo sabía Que esto no iba a resultar Pero Don Almircar Empieza a inflar Y todos los días A buscarme a la fábrica Que yo era Un puntero izquierdo De condiciones Que era una lástima Que ganara tan poco Y que cuando Perdiéramos la final Él me iba a arreglar El pasaje Para el Everton Ahora tú Calcula lo que representa Un pase para el Everton Además de Don Almircar Que después de todo No es más que un caficho De putas pobres Está nada menos Que el doctor Urrutia Que ese sí es el director De ente autónomo Y ya colocó en talleres Entre ala de ellos Especialmente por la vieja Sabes Otra seguridad Porque en la fábrica Ya estoy viendo Que en la próxima huelga Me dejan con dos manos atrás Y una adelante Un fragmento Bastante interesante Donde se cuenta Esa historia El puntero izquierdo De alguna manera Es como Sobornado Para que juegue mal Y luego pueda Hacerse acreedor A un contrato Profe Ya para Ir terminando Nuestro programa No podemos dejar pasar Elementos anecdóticos Como esa final De 1930 Entre dos equipos Suramericanos Entre Argentina Y Uruguay Exacto Y con una curiosidad Que fue que Aparentemente Jugaron un tiempo Con una pelota Puesta por los uruguayos Y un tiempo Por una pelota Puesta Por los argentinos Porque ninguno Quería jugar Con la pelota Del contrario El marcador final Sería de 4 a 2 En favor de los uruguayos Que los convertiría En los primeros campeones Del mundo ¿Qué podemos decir De más profe De esa final Algunas anécdotas Que nos van a Ya invitar Al próximo programa Bueno Yo quisiera aprovechar Ya el tiempo Que nos queda Para Señalar un aspecto Muy importante Y es ¿Cómo? A partir de este mundial De 1930 Desde el punto de vista Cultural y político Digamos que se invierten Los papeles Entre Europa Y Sudamérica Y particularmente El río de la plata ¿Por qué? Porque Jugadores argentinos Y jugadores uruguayos Pasarían luego A integrar La selección italiana Y vamos Precisamente A ilustrar un poco Con Al menos un fragmento También Del tango Con el cual Vamos a despedir Nuestro programa Es un tango De Que lo interpreta Alberto Echagüe Con la orquesta De Juan D'Arienzo Se llama precisamente Cebollitas de Potrero Es decir Hablando de los chicos Que juegan en el barrio Que juegan ahí En la calle En el potrero Como lo dice el título Y allí En esa letra De ese tango Precisamente Se les hace un homenaje A futbolistas uruguayos Y argentinos El caso por ejemplo De Orsi El caso de Yigia El caso por ejemplo De Luis Monti Etcétera Uruguayos y argentinos Que fueron después Repito A integrar La selección Italiana Entonces nos despedimos Con un fragmento De este tango Y al mismo tiempo Anunciándoles entonces Lo que será El tema De esta segunda entrega En torno A los mundiales De fútbol Agradecemos a todos Nuestros oyentes Este espacio brindado Por la Universidad Nacional Profesor Gonzalo Lo despedimos Nos despedimos El día de hoy Esperamos en nuestro próximo encuentro Hablar de Italia 1934 Bueno muchas gracias Mauricio Muchas gracias A todos ustedes Por escucharnos A acoger esta invitación Y muchas gracias A UN Radio Emisora de la Universidad Nacional De Colombia Por permitirnos compartir Esta propuesta periodística De Los mundiales Y La memoria que rueda A través De su historia Muchas gracias Que me batís de pared Calle con cuatro de jugar Haciendo mil garabatos En un gorón Y pizarrón A nosotros los maestros De ese fútbol europeo Que pisando Era de cuero Reventamos el balón Argentinos y uruguayos En sus giras Por Europa Se cansaron De hacer Rermones Que los hicieron Llorar Se rompieron Las aviolas Con pizarrón Y con guijas Y al choco Y la cumparsita Le enseñamos A bailar Montes Orson Escopelli Mastios Ibori Pesterones Cerecicias Guaitas Carones Cesarini Y meirimas Italia Ganó mundiales Con esos cracks Verdaderos Cebollitas De poterero De argentina Y uruguay Mundiales de fútbol La memoria que rueda Serie periodística Sobre la historia Del torneo orbital Visto desde la mirada Geopolítica Cultural Musical Y literaria Con la realización De los profesores Mauricio Montoya Gonzalo Medina Y Wilmer Zuleta Presentada por UN Radio Emisora de la Universidad Nacional De Colombia Does Observaniu Doctor Do 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 Do